Yo te admiro, aunque lejos esté de ti, adorada quisqueya de ayer, por tu nítido cielo sin par, por tu puesta de sol sin igual, por tus lindas colinas y verdes campiñas bañadas de sol tropical, donde todo es amor y alegría, romántico y bello, que me hace soñar, quisqueya. Quisqueya, divina quisqueya de dulce recuerdo de ayer, quisqueya, pensar en tus lindas auroras conmueven mi ser, tus mares que bañan tus blancas riberas al atardecer, quisqueya, primada quisqueya, tú eres la más bella, tú eres la más bella flor de mi verger. Tus mares que bañan tus blancas riberas al atardecer, quisqueya, primada quisqueya, tú eres la más bella, tú eres la más bella flor de mi verger. Flor de mi verger, de mi verger, de mi verger. Flor de mi verger. No sé qué siento cuando pienso que pueda perderte Que el destino o la muerte nos llegue a separar Mi vida se destrozaría, sé que moriría Si algún día tú me llegas a faltar Es nuestro amor, bella ilusión, sueño feliz Luna de miel, ebria de amor y frenesí Ay, ven y vuélveme a besar Que a Dios pido mil veces, me arranca la vida Si me hace falta Es nuestro amor, bella ilusión, sueño feliz Luna de miel, ebria de amor y frenesí Ay, ven y vuélveme a besar Que a Dios pido mil veces, me arranca la vida Si me hace falta Que a Dios pido mil veces, me arranca la vida Si me hace falta Tu mujer me está diciendo que tienes que rebajar Que si no te pone a dieta, ella se va a divorciar Tu mujer me está diciendo que tienes que rebajar Que si no te pone a dieta, ella se va a divorciar Oiga mi compadre, dale a dieta Que lo va a dejar Sabroso Que en la fiesta Usted no va a bailar Hay que ponerse en la línea compadre Yo no sé lo que le pasa Que le pasa a tu mujer Que te tiene entre en la casa Y no te da de comer Yo no sé lo que le pasa Que le pasa a tu mujer Que te tiene entre en la casa Y no te da de comer Oiga mi compadre, póngase a dieta No va a dejar Dice que en la fiesta No va a bailar Yo no sé lo que le pasa Que le pasa a tu mujer Que te tiene entre en la casa Y no te da de comer Yo no sé lo que le pasa Que le pasa a tu mujer Que te tiene entre en la casa Y no te da de comer Oiga mi compadre, póngase a dieta No va a dejar Dice que en la fiesta No va a bailar Compadre, qué pasa Que no se pone a dieta Compadrito Yo tengo Un corazón de cristal Que de solo al palpitar Se rompe en mil pedazos Yo tengo Un corazón de cristal Que no puedo soportar Su cruel fracaso La vida Se ha empeñado en destrozar La ilusión La ilusión de mi soñar Tan duramente ¿Qué voy a hacer Con mi dolor Si llevo en mí Esta pena de amor Con mi amor No va a ir Lo Hunger Ya no Y no Todo costs Tres En la Todo Nos En… En el amor La vida se ha empeñado en destrozar La ilusión de mi soñar Tan duramente ¿Qué voy a hacer con mi dolor? Si llevo en mí Esta pena de amor Yo quisiera sentirme entre tus brazos Y embriagarme de amor en tus regazos Yo quisiera sentirme entre tus brazos Y embriagarme de amor en tus regazos Pero no puede ser ¿Qué haré para olvidar y no romper mi corazón de cristal? Tengo una mujercita que con sus celos no puedo más Me tiene de noche y día que no me deja vivir en paz No sé qué voy a hacer Ni qué será de mí Porque se pasa dale que dale Que me emborracho, que me enamora Y dale que dale Y que no cumplo con mi deber Que mujer, que mujer Dale que dale por la mañana Dale que dale Dale que dale la tardecita Dale que dale, dale que dale la nochecita Que mujer, que mujer, que mujer Dale que dale la tardecita Dale que dale la nochecita Dale que dale por la mañana Dale que dale la nochecita Dale que dale la tardecita Dale que dale por la mañana Dale que dale al amanecer Dale que dale por la mañana En la mañanita En la tardecita En la nochecita Por la mañana Por la tardecita En la nochecita Por la mañana ¡Qué tremenda, qué bárbara! ¡Como ajita, mulata! Es imposible olvidarte Y dejarte adorarte Con tan loca pasión Tú, tú sabes que bendita Y en mi pecho palpita Una sola ilusión de amor Es imposible olvidarte Aunque lejos sea parte Tu indolente destel Es que no puedo olvidarte Porque solo por ti Porque solo por ti mi bien Sueña mi corazón ¡Gracias! 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 Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Y aunque lejos sea parte Tu indolente destel Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Porque solo por ti mi bien Sueña mi corazón Sueña mi corazón Sueña mi corazón Es que no puedo olvidarte Sabroso ¡Gracias! Es imposible olvidarte Ha salido esta mañana A consultar El doctor Papaboco Que la trató Después de una ligera observación Pues le dijo a la mujer Está muy bien de salud Pero tiene tremendísimo fucu El marido que usted tiene Goza de buena salud Lo que pasa que también tiene fucu Ese vestido Esos collares No te lo pongas Ese retrato ¡Sabroso! Ese paraguas Ese cacharro Y tu marido Y tu marido A gozar en el Hotel Jaragua En Santo Domingo ¡Sabroso! Allá en la alborada Bajo el cielo claro De Santo Domingo Hubo una comarca Dotada de encantos Por gracia de Dios Reino de Jaragua Remanso tranquilo De la raza india Donde Anacaona Su reina querida La vida perdió Y entre las palmeras Cual blanca gaviota Que hiciera su nido Donde también puso La naturaleza Su bello esplendor Hoy lleva su nombre Bajo el mismo cielo Bordado de estrellas El Hotel Jaragua Que evoca el recuerdo De la tradición Hotel Jaragua Paraíso del alma Te susurran Te susurran las palmas Y las olas del mar Cuantos romances Y coloquios de amor Guardan en secretos Las noches de luna En el patio español Sabor Sabor Cuantos romances Y coloquios de amor Guardan en secretos Guardan en secretos Las noches de luna En el patio español Hotel Jaragua Paraíso de amor Ponte la paga Ponte la paga Ponte la paga Ponte la paga Por Dios Francisco viene sufriendo Un dolor en la cintura Y el doctor le recetó Una paga Con premura Que le pasará a Francisco Que ha perdido la postura O será que su mujer No lo trata con finura Ponte la paga Ponte la paga Por Dios Ponte la paga Ponte la paga Por Dios Acércate mi amorcito Para sentirme mejor Y dame una sobadita Para aliviarme este dolor Ponte la paga Ponte la paga Ponte la paga Por Dios Ponte la paga Francisco, ponte la paja, por Dios Ponte la paja, Francisco, ponte la paja, por Dios Ponte la paja, Francisco, ponte la paja, por Dios Ponte la paja, Francisco, ponte la paja, por Dios Ponte la paja, Francisco, ponte la paja, Francisco, ponte la paja Llegué a conocer, llegué a Nueva York, llegué a conocer Dejé mi burrito, dejé mi mujer, y dejé mi burro, hay en el batey Todo me ha gustado, me gustó Broadway, la cuarenta y dos, y el emparete Pero no me gusta compay, anda en esa wey, que cambio más grande, del burro a esa wey Yo prefiero mi burrito, que monta y en esa wey, y no cambio mi ranchito, ni por el emparete Yo prefiero mi burrito, que monta y en esa wey Y no cambio mi ranchito, ni por el emparete Que cambio más grande, compadre Del burro and so guay, pero que difícil es eso ¡Gracias! 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 En mi bella tierra Hay una región, alegre y resueña, que es la bendición Sus lindas mujeres, su clima ideal Hacen del Chibao, paraíso terrenal Vamos pa' Santiago, vamos pa' el Chibao Que quiero comer, un puerquito asado Vamos pa' Santiago, vamos pa' el Chibao A bailar merengue, bien acotejao Vamos pa' Santiago, vamos pa' el Chibao Que quiero comer, un puerquito asado ¡Vaya! A gozar en la tierra de Bolívar ¡Gracias! 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 Quiero cantarle a Venezuela Por su belleza y esplendor Porque es la tierra linda y bella De Bolívar, el gran libertador Con su cordón de cordillera Y su suero de riqueza natural Y con su eterna primavera Es Caracas la primera y más bella capital Y con su eterna primavera Es Caracas la primera y más bella capital Me voy para Caracas Para comer ayacas Para bailar a joropo Y ver la coromoto A contemplar su cielo Báñarme en Puerto Azul Comerme un mondonguito Y un trago de cojui ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Sabor!